y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo presentando este vídeo un poco diferente esta ocasión tenemos aquí dos radios cobra 29 estos radios son una pequeña muestra de lo que podemos hacer con un cobra 29 desde un trabajo un poco más sencillo hasta uno más completo más personalizado de este lado tenemos un cobra 29 classic este radio celebre potencia su medidor con iluminación verde en la caja de llamadores 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y esta caja especial no tiene barra de led simplemente la querían con los tonos y de igual manera ésta se puede montar separada del radio de igual manera sigue teniendo su cable conectado pero podemos instalar la más alejada del radio ya que este radio va a ir metido en donde va original donde nada más se va a ver la carátula del radio y ésta se va a poner por un lado bien y acá tenemos este otro cobra 29 esta es la versión chrome con la iluminación original azul tanto de el canal como del medidor como podemos observar detrás de cada una de todas las perillas iluminación azul led tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 música de fondo una barra de led audio rítmica de igual manera es color azul la caja para que haga juego y las tapaderas completamente cromadas del radio bien vamos a escuchar ahora los llamadores y las músicas de fondo de estos radicitos y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 también algo que se me olvidó mencionar antes de continuar es que tenemos instalado eco aquí en la parte de enfrente del radio en ambos radios bien éste es la música de fondo de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 como pasaron los años pero sé muy bien mi nombre han escuchado y ésta es la cuarta y última música de fondo de este radio 29 chrome ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador número 1 vamos a escuchar el número 2 el número 3 el número 3 el número 4 el número 5 el número 5 y el número 5 y el número 6 y el número 6 esos son los llamadores con los que cuenta este Cobra 29 Chrome también el frente personalizado lo podemos encontrar con una bandera de México Que lo hace lucir bastante, bastante bien Ahora vamos a escuchar acá de este otro lado El Cobra 29, el clásico Vamos a escuchar los llamadores y las músicas de fondo Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador número 2 El llamador número 3 El número 4 El número 5 El número 6 De igual manera este es el modo ruleta El que está en la esquina de la caja Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 2 Y esta es la cuarta y última música de fondo Y este es el modo ruleta Y estos son los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo En estos dos Cobra 29 En dos estilos totalmente diferentes Si es que tú tienes un Cobra 29 O quieres un Cobra 29 como estos No dudes en ponerte en contacto con nosotros Yo soy el Junior de MrXVShop Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!